¡Hola! Y perdón por mis cintas, pero es que hoy me voy a la piscina de nuevo, el lunes, son esos de las 4 horas 5 y he estado limpiando, que hoy como ya sabéis me toca el día entero de limpieza, he estado intentando editar el weekly me he ordenado, se queda pillado, no sé si en todo caso tengo que ir dividiendo y a lo mejor subirlo a la B, ¿no? pero en diferentes tramos, porque el Sony Vegan no me va en mi ordenador y me he tirado una fecha de tiempo para que a ver si puedo y que va, y no puedo, entonces lo doy por vencido y ya está, no se me pondrán que va a costar más tarde, no me importa, y me pondré a editarla, pero ahora voy a la piscina y os cuento, he estado limpiando, he tenido que hacer desde que comenzamos el que viene más tarde para llevármelo a la piscina, entre una cosa y otra es que de verdad estoy, me lo noté y vengo colorada porque yo pasé a los perros antes de irme, he dado de comer, he hecho un ratillo con ellos y eso es, me voy a la piscina, y nada, que eso es que empieza mi segundo weekly, que porque lo iba a subir pero yo digo, bueno, si os gustan los weekly, pues entonces voy a grabar el lunes, que me decís en los comentarios que no pues entonces esto lo estoy haciendo para nada, pero si os gusta, pues entonces ya lo tenéis subido bueno, ya lo tenéis subido o no, ya lo estoy haciendo hola chicas, bueno, pues yo voy a beber esto, esto es todo muy lido, claro que es todo muy acipo hecho y esto es la pizza de los gordotes, y nada, estamos viendo esto que hay en la tele y pues ya me despidió y no me despido con la cara porque tengo una pinta que pa' qué y nada, que eso, que nos vemos mañana ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hola! Bueno, hoy es martes y ya el ordenador no funciona, no sé si me voy a comprar uno porque la verdad que cuesta bastante dinero y entonces, no sé, estoy grabando weekly, el otro no me deja editarlo, por lo tanto no lo tengo editado tengo editado un cacho y después ya no me deja abrir Sony Vega si me noté de verdad es que me levanto con un dolor garganta, no sé, si es el aire acondicionado o no, y me duele la valla bueno, y eso, entonces estoy grabando y empiezo a subir en los dos seguidos y no sé, pero es que no sé por qué no sé si iba a poder grabar vídeo, grabar sí, pero y tal pero bueno, que eso, que ahora me voy para mi campo que tengo que hacer un par de cosillas también me quiero llegar a un banco, entonces por eso voy con esta pinta voy haciendo desde el banco para recoger las tarjetas de crédito de crédito, así que no es gran cosa y pues eso, ya pasé ahora las perritas de aquí, que están aquí conmigo, no sé si la veis, y esto está aquí tirado este es de un muñeco, no te estoy y nada, que me voy ¿Cuándo lo voy a traer? ¡Estoy roteando el vídeo! mira, va por un 1% que está a un 25 minutos y de verdad que estaba súper mal, ¿vale? que yo no podía editarlo, de verdad ayer se me quedó pillado una irritación, mi madre ya me ha dicho que me iba a comprar uno porque claro, ella lo sabía y dice, es que es verdad, si no, no puedes hacer los vídeos y este me ha renderizado, hombre, me quiero comprar otro, porque explico, yo tengo un portátil pero tiene buena gráfica, tiene... creo que la RAM o algo de eso también la tiene muy buena porque... pero el portátil ya tiene unos 4 añitos o cosas así entonces a veces me está dando problemas pero lo demás me va súper bien, solamente es para editar con el Sony Vega que es que no nos tiran más del ordenador entonces pues mi madre me ha dicho, bueno, me compré uno de mesa y este lo utilizo para yo ver vídeos y demás y este lo utilizo para editar pero no sé, parece que me está funcionando no lo sé y también que me voy de camping lo sabía desde el domingo pero ya está asegurado, creo que nos vamos y nos vamos el viernes, sábado y domingo así que grabaré pero creo que durante estos dos días voy a hacer un vlog porque ya que no me acuerdo apenas de grabar así pues entonces yo me llevo la cámara y lo grabo con la cámara y así a lo mejor en el weekly va a aparecer pequeñas cosas pero si eso os va a ir al canal de vlog y ya os grabo todo, todo, todo mejor porque con el móvil vaya que se me moja o lo que sea la cámara también pero es que quiero que te diga, el iPhone cuenta más que la cámara porque yo me llevo la compacta, la pequeña y es esto y que estoy muy contenta porque lo estoy renderizando el IKEA sobre una obra o cosas así y lo subiré y lo dejaré subiendo porque no sé si voy a ir al IKEA o voy a ir a la piscina otra vez porque quería comprar dos o tres cosillas para el camping y demás pero creo que hay en el Mercadona es que no sé si hay, para que obviamente quería comprar los vacillos, los platos y demás pero a lo mejor hay en el Mercadona si hay en el Mercadona pues voy a decir no voy a ir así que no tengo ni idea y que estoy muy feliz porque he podido editar el vídeo y pues aquí me encuentro que estoy haciendo al ralaco lo que pasa es que yo compro de los brillantes chinitos y esta es la saballita para el huevo y pues aquí estamos haciendo de comer porque ya son las 4 y 10 y a ver si viene el gordo aunque yo me voy a hacer, en vez de esto, pues el gordo nos viene a echar 5 y medio o 6 y yo pues me voy a comer algo de esto me he hecho un plato muy grande pero algo de esto almorzaré después sigo hablando que después que decí, hay que ver, hay que no graba, no sé qué bueno, nunca me lo decí pero en los blogs y demás pues entonces, ¡tadán! esto es lo que voy a almorzar pues esto creo que lo voy a guardar para luego porque estoy súper llena ya no me cabe más y bueno estoy súper llena y he comido esto nomás, pero me llena mucho será la sandía que como mucha agua te embota yo lo que quiero son cosas fresquitas y es que no sé si voy a la piscina o aliquea, qué pelo pero es que mira tiene buena pinta, ¿eh? bueno, pues esto veis esto nomás porque yo no lo veo se ha renderizado se me apaga otra vez el ordenador pero no lo he grabado de renderizado como veis son las cinco, ¿vale? y no me funciona se me queda súper pillado o sea, que me compro un ordenador sí o sí, porque entonces no puedo hacer un vídeo y mira, esta que hace aquí oye, ¿sabes? no y pues yo ya sí, darte un poquito yo voy a llorar mucho, mucho pues al final con esto padele con la camiseta del gordo porque abajo he hecho por bikini esta se voy con la camiseta del gordo me he hecho muy larga y vamos a la piscina y he intentado de editar el vídeo y que va, no me deja hacen que lo diré por el noche por Instagram y a la caquita el weekly de la semana pasada lo tuviré si queréis pero no puedo, qué coraje me tiré un rato editándolo se me apaga dos o tres veces y a la caca de la vaca pues yo voy a comer los mollis estos que son los de Mercadona con la leche la ayuda del gordo con el pedazo de bocadillo y nada, esto estamos comiendo y tío, voy a mis pintas que es un moño pero os cuento un secreto hoy estamos a miércoles bueno, pues mi coño esto tiene que esperar de una rodilla porque se partió los ligamentos y todo eso y pues como ya se ve íbamos todos juntos así con mi madre mi hermana y demás al camping íbamos viernes, sábado y domingo pues le han llamado que se opera el viernes por lo tanto no sé, a ver cuando mi madre hable y eso por whatsapp y demás que ahora mismo no podrán pues a ver lo que dice pero creo que me quedo sin camping entonces estoy pensando de irme dos días a la playa sacar permiso y me voy a la playa pero después ¿crees que le llamen de un día para otro? bueno no, hoy somos miércoles por mi no lo que era y eso que nos da los buenos días es que estoy muy enfadada porque yo ya tenía mis planes de mi camping pero bueno que eso que he estado limpiando son las dos y media y nos hago una interesante hoy me iré otra para la piscina porque es que hace una calor que me muero pues nos vamos a la piscina con estos pelos que llevo y algo nada, eso que yo estaba quitando los derechos para que pueda saltar después el copi el copi y si pues eso ya acabo de llegar hemos comido pero he comido la gorda picoteado y nada que nos vamos a la piscina esto es de manita entero de piscina y de aquí para adelante pues aquí también y nada son las cinco y media pero es que el gordo me vino tarde y ahora pues vamos a ver a ver si no es verdad que nos vamos de camping o no nos vamos yo creo ya que no como os comentaba pero en fin si no ya veremos algo para hacer diferente el fin de semana ¿no? para no quedarnos con esta hermana esto es la verdad que sí que a medida de que nos cortemos pues esta hora después siento grabar una miña siempre grabarla pero en fin hasta luego hasta luego hola bueno ya estamos a jueves esto también la verdad que ha sido un poco aburrido para ustedes pero es que apenas tengo ganas porque me da la garganta y demás la verdad que estoy un poquillo rara y son las diez yo ya lo he montado ya desde las seis y media limpiado de todo y me puse un rato en el sofá a ver la tele y ahora pues voy a ir a llevar a Rodi a Peludo y bueno Peludo es una tienda para velarlo y con mi madre y no sé si luego voy a comprarme el ordenador o no bueno me voy a comprar una torre porque yo quiero montar un ordenador pero de mesa así que eso voy para abajo que creo que ya está ahí y ahora grabaré Rodi saluda a la cámara ay por favor mira lo que vamos pelado Rodi hola a ver que te veas un vídeo para que te veas el pelazo mira que pelotante tiene Rodi mira que guapo que lo ha dejado más bien es más bonito hola bueno pues como ya sabéis hoy es jueves no, hola yo, yo con el torneo de reciclera y toca revisión en Ayota a ver si está bien y después voy por mi ordenador y pues me tiraré esta noche editando mañana o la mañana subiré intentar subir el weekly y ya no creo que me da tiempo más porque entre editar y demás voy a ver que antes lo enredito la nena esta noche se me la tiene delantera dame que venga con ordenador mucho menos mucho menos mucho menos es decir lo he montado yo no necesito de panas ya se ha montado digo wow, ella y es decir vamos al veterinario que voy a enseñar donde está esta calle esta calle esta calle para arriba y no sé si veis un tor de azul guaita guaita de arriba de nuevo la piscina hola bueno como veréis siempre voy en el coche y bueno vamos a a la cañada que vamos a comprar el ordenador a la gorda y esto y después la mejor vamos a ir a playa ya hemos ido a la de Naya y me ha dicho a la piscina a la otra bebé dejadla aquí con la garganta con la garganta está como yo que me va a comer la rama y esto lo de Naya nos han dicho que ya lo más seguro es que sea la alergia y le me han mandado otra de las pastillas que cuestan 24 euros las pastillas cuesta más que para una eso es vamos a tener que hacer la seguridad social pero para los perros para que no nos coste la junta andalucía nos coste las pastillas que ahora nosotros no las tenemos que pagar pero pues ya es más barato con recetas médicas y eso pero bueno ahí la coche es que se le quite y eso y me han dicho que si es alergia pues que lo más posible si le quieren reducir la dosis de las pastillas si vemos que nos arrasca porque eso es una alergia hecha de verano y demás pero si sigue pues ya tendremos que hacer la prueba de la alergia para ver en concreto cuál es y ya pues claro el tratamiento al año exactamente porque estas pastillas son muy fuertes y nadie es muy pequeña y tiene un año ostia que fecha de brillo tengo la cara para que tengas esas pastillas tan fuertes entonces digamos como quien dice guiarnos ya en cual es ya ella a tener las pastillas pero que para eso no te has dicho que era a base de pinchazo un pinchazo al año cuando le hicieron la prueba de la alergia y se viera la alergia que era si es una vacuna específica que era la cura al año si pero que si tiene la de verano pues no me hacería con las pastillas en verano está fuerte que por eso le has dicho que si es una alergia porque le haría las pruebas y que si no sería como ahora las pastillas de verano las pastillas de verano porque puede haber algo en el ambiente a 24 euros por semana por semana no bueno no si igual porque me daría media me daría media bueno que estaría si a media no hace el efecto tiene que ser una pastilla ella se la quiere el redoncillo a nadie le he dicho bueno que es esto y ahora vamos al por el ordenador y después si nos da tiempo pues iremos a la piscina solamente si porque nos ayudaron a quedar sin nada simplemente se supone y ahora pues me voy a comprar a Aldaldee con mi madre y lo siento si no me veis bien que no hay luminosidad ahora parece y entonces tampoco no sé es que tengo puesto la ventana cerrada porque si no le entra mucho calor a los par a los par a los perros y ahora pues me voy con este moño porque es que tardo 20 minutos en llegar o cosas así yo para que me da peña me hago un moño ya en el coche luego me hago una cola o algo para estar más presentable y esto y que eso sobre las dos si me voy con mi madre después me pondré a editar el weekly que no me ha dado tiempo pero que ya me funciona todo yo puedo editar vídeos y demás y esto pues lo editaré como para tenerlo el lunes el lunes intentaré tenerlo nada más que grabé el domingo pues creo y editaré más partes si puedo es que no sé porque como al final no me voy de camping no sé si me voy a la playa echo lo otro como para hacer como para que no se me quite la ilusión a todo el mundo de no verío eso mira ese es mi nuevo portátil bueno los altavoceros y la pantalla que también la tenía y yo lo que me he comprado el portátil porque solamente era para como ya sabe para el Sony Vega entonces me he comprado lo que es la torre esa es una papelera con una alfombra que me lo metió Samuel y ahí está porque a la noche me ha gustado las dos cosas así por eso no me despedí y esa es la torre y aquí está mi ordenador para editar y voy a levantar el hielo blanco hay eso pues perellobos he comprado esos tallarines a la carbonara para hacer esto al mediodía vaya y pues ya estará andando el vídeo un 32% le queda casi una hora y pues lo subiré mientras estoy quedando aquí voy a ver el vídeo me he pintado las uñas porque ya le hacía falta estoy aquí con estos pelos que creo que después me voy a ir a la piscina porque hace mucho mucho calor y cada vez estoy marrón que os me he dado cuenta me hacen que voy a calle y no voy a grabar mucho weekly porque entonces me quedo Dreambox y voy a hacer los macarrones que dije pues eso y nada que ya después vengan a ver que con la piscina tienen esos macarrones son los tallerines que he comprado bueno sí pues vamos un 17% queda 507 minutos y yo pues me voy a la piscina porque como veis son las 6 y 10 y esto va a tardar mil años en subirse pero se me olvidó grabar en la piscina y demás y ya nos vamos a lavar me he lavado el pelo me he duchado y demás y vamos a comer y ahora les voy a enseñar y ya os doy las buenas noches porque nos pondremos a ver alguna película o lo que sea son las 10 y media 11 y claro ya no me pondrán grabar porque nos haré nada interesante y mira vamos a comer eso de ahí solo la boquita de mar con patata coca cola del gordo mini squeak y un bocadillo que lleva lomo tomate lechuga y queso y tal que te caga y nada que eso el gordo vamos a hacer esto y no lo veo y nada que nos vemos mañana buenas noches hasta mañana buenos días bueno uuuh me moño son las 11 ya he limpiado los hechos y ahora vamos hacer gelatinas que compramos gordo saluda hijo hola gelatinas de tutti frutti pero yo me la compré de fresa y la vamos a hacer a ver que tal sale porque son de estas que tú las haces mira voy a abrir la cajita con ustedes pero un base es 250 vamos a abrirlo con ustedes si debería más torpe y no no taran traemos fome para hacer 4 gelatinas y vamos a hacerlo en el ordenador en el mercado no había mucha cola y me he puesto a grabar y cuando eso aquí no cabe no aquí no cabe no y hay una cola que no puedo imaginar esa se va ¿quién? esa esa sí pero además de donde se va y hay mucha cola te lo he dicho queráis hola bueno pues vamos a la playa con todo el material y estas vengan la disque está abajo que le da miedo y pues vamos a la playa tienes algo más que decir gordo que me manda un saludo que en realidad no sé cómo se llama la niña pero ¿te acuerdas cómo se llama el Instagram? Mercedes Mercedes que no sé si es su nombre que me ha comentado muchas fotos y es que no me ha dado tiempo de comentarle porque claro entre apañar las cosas hacer almorza y demás no me ha dado tiempo entonces pues teco un besito y que es que me vio estábamos en el cobrirán y dice que ya pasó con el coche y que no le dio tiempo para saludarme que no te preocupes mujer que no pasa nada y nada que esto que vamos camino a la playa la playita la playita que estamos sale esta mañana les voy a mandar un video ya dormía de la noche aquí me despido vamos con pizza sabéis que siempre los fines para la polquería boquita de marca que me encanta mañana me traigo como eso y nada estamos viendo esto y que hasta mañana hola buenos días hoy es domingo son las vale él es muy lista muy guay son las doce y media y pues está contestando todos vuestros comentarios y bueno y me dispongo a vecinos que nos vamos a la piscina hola buenos domingos por la noche y voy a intentar a los 7 de la noche estoy coloreito como un topate como estáis viendo y voy a comer con mi madre mi hermana y mi querida entonces gente son las 11 de la noche pero no me tardé de la piscina como ven tengo el pelo super mojado y pues bueno es que esto que ya es aquí despido del weekly que espero que os haya gustado y que pues ya nos veremos que supongo mañana en otro weekly me intentaré subir mañana porque como sabéis los lunes son mi día de limpieza y pues que no nos tardo más y demás y nada lo veis lo de Cristian me parece feo y nada chicas que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo weekly un besito y todas adiós ¿quieres decir adiós? ah no ¿me estás grabando? sí ¿ya la despedida? sí bueno pues entonces hasta el próximo adiós